Más noticias nacionales continúa la controversia en relación a la carrera de magisterio, pero lamentablemente lo más afectado son las inscripciones, las cuales se encuentran suspendidas. Mientras la Corte Suprema de Justicia no resuelva la apelación de la cartera educativa sobre la reactivación de la carrera de magisterio, las inscripciones de estudiantes de primer ingreso de bachillerato en educación están suspendidas. Esto no afectaría a los estudiantes que están en cuarto y quinto grado. La misma situación ocurre en la carrera de magisterio. Se ordenó a los directores de las escuelas normales no autorizar inscripciones hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva la acción legal. A partir del amparo provisional que la Corte Suprema de Justicia otorgó a un grupo de diputados que interpusieron un recurso contra los acuerdos que daban vida al bachillerato en ciencias y letras con orientación en educación, queda suspendida la inscripción para primer ingreso, primer ingreso de ese bachillerato. El amparo es provisional, pero eso significa que detenemos la inscripción para el primer ingreso. Quinto bachillerato, por ejemplo, y los que ya se graduaron, pues ellos tienen toda la aprobación y validez correspondiente a sus estudios. Aún más a nivel universitario tenemos varios de esos bachilleros con orientación en educación que continuaron sus estudios en el magisterio en las distintas especialidades. Ellos no tienen ningún problema, deberán seguir en ese proceso formativo porque de hecho la ley no tiene carácter retroactivo. De existir un fallo en contra, se evalúan las acciones a tomar para la inscripción de los estudiantes de primer ingreso. Según el Mineduc, en este 2017 se contabilizan 8,426 estudiantes inscritos en cuarto y quinto bachillerato, clasificados de la siguiente forma. En educación son 5,672, en educación musical 4,014 y en productividad y desarrollo 233. Además, en educación física son 2,226.